Oye, Fijen, ¿para qué son todas estas cosas? ¿Están filmando algo? Qué barbaridad, trajeron de todo, mujer. ¿No ese es el tipo que hizo el programa de Azumán? ¿Qué estará haciendo aquí? ¿No había terminado el show del tipo? Todo está muy raro, ¿no crees? ¿Verdad? Pues sí, siéntate, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Por aquí, por favor. Ven, hermana. ¿Ese es Gulendam? Muy bien. Ah, Sultán también está ahí. ¿Por qué no te pusiste el vestido que te dieron, hermana? Planeé un maquillaje para eso. Después de lo que pasó con Mirza, mi imagen está un poco manchada. Pero aún así va a convertirte en una estrella. No, no lo quiero, Gulendam. Estoy bien así. ¿Ya viste el tipo de ropa? Qué vergüenza, qué terrible. Mira, estoy haciendo esto por tu culpa. Te juro que estoy a punto de renunciar. No, no, está bien. Déjame sacar una foto. Necesito que despejen el lugar, por favor. Dejen que mi equipo haga su trabajo. ¿Les molestaría irse donde no estorben? Oigan, muévanse. Hola, ¿qué tal? El audio, ¿cómo lo tenemos? ¿Ya lo probamos o no? Muy bien. Muévanse todos. De este lado, despeguen la explanada, por favor. Bien, trabajando. Te juro que me hierve la sangre cada vez que veo a ese tipo. Haría lo que fuera por tirarle esos dientes con una patada. También llegó su versión de bolsillo. Solo faltaba Bora para juntar a todo el circo. Por favor, tienes que calmarte. Vamos a resistir por nuestros amigos. Por favor, no causes problemas. Llamada de Firat. ¿Quieres un poco de brillo, hermana? No, no quiero brillo, gracias. ¿Hermano? Mi tía no ha notado nada, ¿verdad? Ya está hecho, sano y salvo. No, ya lo hice, pero... Deja las tonterías, hermano. Dime lo que escondes. Soy tu cómplice aquí. Tengo derecho a saber, ¿no? Por favor, cálmate. Estoy experimentando con una nueva fusión. Agregaré algo nuevo al menú. Necesitaba las recetas de mi tía para eso. Está bien como quieras. Olvídate de eso y dime, ¿cómo está mi tía? ¿Están todos bien? ¿Cómo va el negocio? Bien, todo bien. Todo está como lo dejaste. Tengo que irme. Nos vemos más tarde, ¿sí? Nos vemos. Hola. ¿Qué haces? Hay varias razones. ¿De qué? Pérdida del gusto o incluso para la pérdida del olfato. ¿No nos demostró ese tipo anoche que no perdió nada? ¿Por qué sigues investigando? Ah, ya entendí, ya entendí. De acuerdo, déjame responder a mi propia pregunta entonces. No confías en Firat. No, no confío en Firat. ¿A que aún no estás cansada de todo esto, Naz? Naz, deberías estarlo. Está bien, el tipo te mintió una vez. Todavía sigues juzgándolo. Aunque hubiera sido castigado diez veces, igual no estarías convencida. ¿Una mentira? ¿No mentiste, Naz? No es así, Sebnem, no entiendes. Este no es uno de esos juegos tontos que jugamos entre nosotros. Se lo demostraré a todos, ya verás. Señor Kandemir, ya llegó el equipo de cocina. Llame a todos a la terraza, quiero hacer una reunión. Claro, señora. Te llamo después. ¡Firat! ¡Henas! ¿Qué es esto? ¿Sopa? Quiero que pruebes sopa de cebolla. Te di una oportunidad y no la aprovechaste. Me obligaste a hacerlo, Firat. Es necesario por el bien de todos. Por favor, no lo hagas. Por favor. Naz, por favor, por favor, déjalo. Sebnem, no te metas, por favor. ¿Puedes probarlas y decirme cuál es la salada? ¿Está lista, señora Sultán? Sí, estoy lista. Usted tranquila. Si algo sale mal, cortaremos y reiniciaremos. De acuerdo. ¿Entramos? Todo el mundo en silencio, por favor. Chicos, silencio. ¿Estamos listos? Estamos grabando. Tres, dos, uno, graba. Queridos televidentes, sean bienvenidos a nuestro nuevo programa Receta de Amor, en el que degustaremos recetas mezcladas con amor y escucharemos románticas historias cada semana. Hoy tengo el gusto de presentar a la maestra de las delicias de Antep, la señora Sultán. Buenos días. Y el día de hoy, ella nos dará su definición de amor con sus propias palabras. Muy bien, la escuchamos, señora Sultán. Eh, bueno, hola. Eh, hoy me gustaría hablarles de la sopa Beirán de Antep. Eh, tiene fama de ser intensa. Porque para mí el amor significa solo el dolor que rompe mi corazón. Eh, bueno, en su olla de presión, agregue su nuevo hogar y a su pareja, que es la carne. Sultán de Antep. Añadimos los huesos, es decir, sus sueños llenos de amor. Y el agua, que son las semillas del amor. Luego, añadimos los ajos en trozos para hirvir. Y esperamos. Ya cocida, la deshebramos. Hazlo con la sospecha de que siempre te han traicionado. Una vez que agregaste la carne, hierve el arroz, que la baste con chismes y traiciones. Tomamos la olla que pondrás al fuego por última vez. Y añadimos la grasa, la mantequilla, al gusto, el arroz, la carne, la sal, la pimienta, el ajo, el caldo, con el fuego de tu corazón. Añadimos un poco de picante y lo hervimos durante dos o tres minutos. El picante es muy importante. Debemos dejar que se queme poco a poco para representar a tu juventud y toda tu vida siendo arrebatadas de ti. Después de hervir tu sopa con mucha desesperación, reprime tu orgullo y exprime tu limón. Y por último, haz tu maleta, aléjate con tu hijo del fogón y sírvelo caliente. Si no, no podrás cambiar tu vida. Buen provecho. Queridos televidentes, esta semana les hemos contado cómo hacer la sopa a Beirán. Y todo a través de la sincera historia de amor de la señora Sultán. La semana que viene estaremos aquí con una nueva región y una nueva receta de amor para ustedes. Quédense enamorados. Corte. Bueno. ¡Corte! Señora Sultán, me impresiona. Gracias por participar. Estoy seguro que este programa conmoverá a mucha gente. No debería ser tan difícil para ti responder esto, Firat. ¿Cuál es? No tengo la respuesta. Tienes razón. No sé por qué, pero... Perdí el gusto. Me disculpo, sinceramente. No tengo sentido del gusto. Pensé que se pasaría, pero no es así. Seguramente es una situación temporal. ¿Ya vio a un médico? Por supuesto. No tienen que preocuparse, muchachos. De acuerdo. Muy bien. Bueno, todo el mundo a trabajar, chicos. Tenemos que estar listos para el servicio. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Ganaste. ¿Estás bien? ¿Te sientes mejor? ¿Estás contenta? Tampoco soy un buen chef, gracias a ti. Olvida la parte... buena. Ya no... Ya no soy un chef. No tengo ninguna razón para trabajar aquí. Demostraste que soy un mentiroso. ¿Crees que esto es lo que yo quería? No lo creo. Estoy seguro. Es obvio que aún te estás vengando. Alguien con buena voluntad... no haría de esto un espectáculo. ¿De otra forma lo habrías confesado? Yo también estaba preocupada por ti. Te pregunté muchas veces. Te escondiste, lo negaste, siempre mentiste. ¿Qué iba a hacer? Yo solamente quería ayudarte. Por supuesto. Claro que sí. Mira quién me llama, mentiroso. ¿Ya bajaste las cortinas? Rápido, ya me quiero ir a casa. Ayúdame. Sí, hay que cargar esto. Acaba de hacer algo muy difícil. Sí, desconecta eso, por favor. Compartir su dolor y su amor frente a las cámaras y con desconocidos no es sencillo. No fue fácil, señor Hasim. Me enteré de quién es... el dueño del sultán de Antep. ¿Quién es? Señor Hasim, ¿por qué duda? Solo dígame quién es. El dueño del sultán de Antep es su ex marido, Zerdal Oz. Vi la sonrisa en tu rostro cuando te di una rosa por primera vez. ¿Todavía significa algo para ti, sultán? No significa nada. Ni siquiera el recuerdo de su nombre, señor Zerdal. Te enterré hace años. Ahora, lárgate de aquí. No vuelvas a cruzarte conmigo. ¿Papá? Mi niña. ¿Dónde está Firat? No lo sé. Se fue. ¿De verdad era necesario, Naz? Ahora la cocina es un caos. Ellos no necesitaban saberlo. ¿Quién sabe cómo está Firat ahora? Le llamaré a Firat. No contesta. Mira qué sorpresa. Pero Zedem, no puedes culparme por todo esto. Él nos habría hecho mucho más daño si seguía ocultándonos algo así. Hasta él estaba en riesgo. La verdad tenía que salir a la luz. Pero no tenías que humillarlo en público de esta manera. Yo también me equivoco. Debí evitar que pasara esto. Le rompimos el corazón. De acuerdo. Tampoco estoy orgullosa de lo que hice. No me hace feliz, pero me obligó a hacerlo. Espero que pueda perdonarnos. Firat, ¿estás bien? ¿Por qué has venido, papá, después de todos estos años? ¿Cómo es que te presentas delante de mi madre así nada más? ¿De verdad crees que te perdonará? ¿Con una rosa seca? No viniste y abriste otro local delante de nuestras narices. Supongo que no te gusta mucho estar vivo. Si quieres, te puedo dar maneras más sencillas de morir. De otra forma, no habría podido acercarme a tu madre. Pero ya verás, su corazón se ablandará. Se acostumbrará a mí y al negocio. Yo no estaría tan segura si fuera tú. Y además muestras el secreto de nuestra familia en tu tienda. Me parece que no tienes mucha práctica en este arte de pedir perdón. Cuando se trata de mí, el fuego de tu madre no se apaga así, cariño. Ella es una guerrera. Tengo que luchar primero antes de poder ganar su corazón de nuevo. Espero que así sea, pero no creo que tengas ninguna posibilidad. ¡Hermana! ¿Qué? El sospechoso está revisando el baúl de la dote. ¿Qué tal si se roban los encajes bordados? Calma, tía. Soy yo. ¿Qué estás haciendo aquí, Firat? Te olvidaste de enviar esto. Necesito a mi madre. ¿Puedo llevármelo? Llévatelo. Mira, hermana, el estado de nuestro Firat es grave porque pidió la foto de su madre. ¿No decías que cuando era niño, siempre que tenía un mal día se abrazaba a una foto de su madre y se dormía? ¡Firat! Benito, me asiento. Tailangunebakan. El programa fue muy hermoso, pero tú eres aún más hermosa. ¿Qué pasa a ti? ¿Estás soñando de nuevo? ¿Por qué tan feliz? ¿Al fin encontraste algo sobre Firat? No, no, señor. Entonces, ¿qué te tiene sonriendo? Azumán. Dime, Azumán. Parece que lograste lo que querías. ¿Qué pasó? Firat perdió el sentido del gusto. ¿Qué? ¿Esto es en serio? ¿Es una broma? No, lo digo muy en serio. Todos estamos sorprendidos. Azumán lo evidenció en público y se deshizo de él. Dime, ¿tú tienes algo que ver con esto? No seas ridícula. Ni siquiera a mí se me ocurre semejante idea. ¿Qué hizo Firat? Pues nada, solo se fue. Gracias por la información. Te llamaré después. ¡Qué belleza! ¡Hoy, por fin! ¿Qué pasó, señor? Prepárate. Mañana vamos a detonar una gran bomba sobre Firat. Ve y tráeme un café. Claro, señor. ¡Oh, por fin! Aquí tiene. Gracias. Espera. Primero come. ¡Anda! Hijo. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué tienes? Estás llorando. Escucha, tía... Hijo. Por favor, dime qué pasa. No puedo saborear. No puedo probar nada. ¿Cómo? Tuve un pequeño accidente. No me importó, dije que no pasaría nada, pero... ¡Ay, te golpeaste la cabeza! ¿Dónde? Déjame ver. Deprisa, vamos a llamar al doctor. Lo hice, tía, lo hice. ¿Y qué te dijo? Con el tiempo, podría, podría irse. ¿Entonces no puedes probar esto? ¿Y cuándo lo recuperarás? Puede que jamás me recupere. No lo creo. Es como... Como si mirara todo a través de un cristal. Es como si intentara recordar la cara de mi madre, como si no me viniera a la mente cuando trato de recordar. No, no digas esas cosas ahora. Todo tiene solución, hijo. Y vamos a encontrarla, lo verás. ¿Qué voy a hacer, tía? ¿Qué voy a hacer, tía? Hijo, tranquilo. Encontraremos una solución. ¡Ay, mi corderito! ¡Vamos a arreglar todo esto! Mi niño. Te amo. ¿Y dónde estarás? Llamando a Sevnem. Hola. Sevnem, ¿tienes noticias de Firat? Aún no. Estoy segura de que ya nos tiene bloqueadas de todos lados. A estas alturas al menos yo ya lo habría hecho. Semlen, ¿por cuánto tiempo me vas a echar esto en cara? No lo sé. Tal vez hasta que sientas un poco de dolor en tu conciencia, Anas. ¿Crees que no lo siento? Pensé que tal vez Serguín te había comentado algo. Ni siquiera pude hablar del tema. No pude decirle a mi novio que acabamos con la carrera de su mejor amigo. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Sabes que no era mi intención. Cualquiera que lo escuche pensará que soy un monstruo y no lo soy. ¿Estás bien, Firat? ¿Está todo bien? Chef, todo estará muy bien. Pronto olvidarás estos días, chef. Siempre estaremos contigo. Ella no me ama, mamá. ¿Haría esto si me amara? ¿No se quedaría conmigo? ¿No me entomaría de la mano? No diría, te creo. No diría, esto pasará. No lo hizo, mamá. Pero te doy mi palabra. Olvidaré este amor. Ya no pienso sufrir más por Naz. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué estás haciendo? Te romperás el otro brazo y serás un problema para nosotros. Siento que no estoy haciendo nada y que soy un inútil. Tú lo haces todo. ¿Y qué tiene de malo, eh? Tú relájate. Yo puedo obtener energía de ti. Así es como me ayudas a hacer el trabajo. No lo pienses demasiado. ¿Eh? ¿Quién te llama? ¿Quién es? Momento. Sí, dime. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste? Sí, por supuesto. Te ayudaré. Muy bien. De acuerdo. ¿Quién era? ¿A quién vas a ayudar? Oye, dime, sultán. ¿Cómo es que haces las pases tan rápido con Firat? Creo que deberías contarnos. Ambos harían lo que fuera para ayudarse si el otro tiene un problema. Eso me queda claro. Mi hermano. ¿A dónde vas, hijo? Me llamaron mis amigos. Necesito distraerme. Ve, hijo. Te hará bien distraerte. Buenas noches. Mamá. ¿Qué le pasa a mi hermano? Firat. J-J-J-P Er... No. ¿Qué le pasa a mi hermano? I-J-J-P B- En... Eh... El de... Tima. U... Gracias por ver el video.